Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Subir y dejarse caer En los brazos de una dama En los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Me agarra la bruja Y me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Y me lleva al cerrito Me vuelve maceta Y un calabacito Ay, diga Ay, que diga Ay, que dígame usted Cuántas criaturitas Se ha chupado ayer Ninguna, ninguna Ninguna, ninguna lo sé Yo ando en pretensiones De chuparme a usted Ay, me espantó una mujer En medio del mar salado En medio del mar salado Ay, me espantó una mujer Ay, mamá Porque no quería creer Lo que otros me habían contado Lo de arriba era mujer Y lo de abajo Pescado Ay, mamá Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Y me lleva al cuartel Me vuelve maceta Me da de comer Ay, diga Ay, que diga Ay, que dígame usted Cuántas criaturitas Se ha chupado ayer Ninguna, ninguna Ninguna lo sé Yo ando en pretensiones De chuparme a usted De chuparme a usted Yo ando en pretensiones Gracias.